Amigas, amigos, soy el Padre José Luis Segura Batragán, que transmite desde la Loma Jalisco. Si alguien se conecta, haga el favor de decir si se escucha y se ve. Sí, pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Creo que lo más, muchas gracias, N.O., lo más insultante y lo más ridículo es querer comprar el dolor de las personas con dinero. Por supuesto, con poco dinero, porque todos los que han sufrido accidentes en el metro y en otras dependencias de los gobiernos, les quieren dar un millón de pesos por la vida de una persona. Hola, Artemio Velázquez. Hola, Padre, como está hoy? Pues hoy estoy mejor que ayer, por eso ayer no transmití. Y entonces siempre me ha parecido insultante. Ah, están los de Ayotzinapa, que también les querían dar o les dieron cierta cantidad por cada uno de los muertos. Bueno, si aparte de las despensas y de las dádivas se persiguiera a los criminales, pues estoy de acuerdo. Raúl Ocampo Pérez. Buenas noches, padre. Si se escucha fuerte y claro y se ve bien, bueno, maestro Raúl, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Se trataría entonces de que es una tontería que a través de dadivas y de promesas se puedan componer las cosas. En las noticias, ustedes las pueden ver, yo no voy a hacer referencias, bueno, puse en mi Facebook algo, las noticias del Estado de México, donde la delfina, la gobernadora, la maestra, fue por segunda vez a ver los de Texcapilla. Y, pues les llevó cosas y les prometió que va a haber de parte del gobierno del Estado, personas cercanas para atenderlas en la cuestión médica de la salud, de la seguridad y del acompañamiento de los militares y la Guardia Nacional. Pero no dice nada de los ocho o diez secuestrados por los del crimen organizado en la familia michoacana. Después, bueno, cuando estaban atacando o defendiéndose o ajusticiando al payaso y a sus sicarios, el payaso pidió ayuda, ayuda, pues a los demás delincuentes. Después de que ya se supo que eran diez los muertos por parte de los delincuentes y que eran cuatro por parte de la ciudadanía, de la gente, los criminales cerraron las salidas de la población y luego estuvieron buscando personas que ellos creían que eran de los que habían participado o dirigido o algo tenían que ver con la muerte de sus compañeros. Entonces, pues hay diez personas desaparecidas. El fiscal del Estado de México, que ahí estaba, al final dijo que que ya había hablado con una familia y que la familia, pues no no quería hacer una denuncia y que tampoco quiso decir por qué habían desaparecido si los habían desaparecido o ellos se habían ido. Pero toda la gente sabe que allá secuestraron a dos mujeres, dos hombres y dos niños entre los diez desaparecidos. Y luego el fiscal de el Estado de México dijo que andaban buscando al presidente municipal de ese municipio de Texcatitlán y al encargado de seguridad y al jefe de la policía y que están huidos, huidos, desaparecidos. Y que desde lugares desconocidos se han comunicado con la gobernadora. Bueno, si ya el presidente municipal huyó del municipio, si quienes están encargados de la seguridad del municipio ya no están. Rubel Robles. Hola, padre. Buenas noches. ¿Sí puede leer este mensaje? Sí. Entonces, pues se trata de que no sé cómo van a resolver la situación. La situación es muy grave. Es muy grave porque está mostrando muchas cosas que en todas partes son semejantes, iguales o peores. bueno, todos ya sabemos que los presidentes municipales de todas partes y las presidentas no son cero a la izquierda, que han sido puestas por los criminales y que esos presidentes municipales pues les dan la obra pública a los criminales o a sus amigos. y ya no va a haber tanta obra pública porque el flácido del rabo en los municipios donde gobierna Morena ya les quitó el dinero para los hospitales, para la salud estatal y entonces se van a robar todos los hospitales estatales, los van a ceder, a donar al gobierno federal para que el gobierno federal se haga cargo de la salud de todos con su farmaciota. Bueno, esa es la farmaciota pues es una chifladura o no sé, es que es imposible que haya una farmaciota por muchos conceptos. Entonces, esa farmaciota pues no va a funcionar, es una ilusión, es una tontería, es como si uno dijera que uno va a almacenar todos los trigos, todos los cereales del país y los va a tener en una bodega para cuando se necesiten en todas partes o que uno va a encerrar a todos los puercos en un chiquerote, en una granjota, bueno, toda persona sabe que esa es una tontería, una, pero lo increíble no es que digan tonterías los gobernantes, sino que los que apoyan a ese partido, ya sabemos por qué lo apoyan, los de la mafia del poder lo apoyan porque están haciendo grandes negocios con las obras esas emblemáticas de este sexenio, con el Aifa, con el Tren Maya, con el Tren que va a ir de un lado a otro de los de los océanos, con dos bocas, y otros proyectos, bueno, y esto de las farmaciota, pues ya se supo que allá en los estados de la península de Yucatán, pues ya este, el hijo del presidente, Landy, junto con otros, se robaron 200 millones de pesos como mordida en un en un negocio de medicamentos, están haciendo negocio con las obras, todas, los amigos de la, de los hijos del presidente, pero está bien, este, que roben todo lo que puedan, que al cabo quienes denuncian no tienen ningún poder, no tienen, es decir, si la gente, si la ciudadanía, no protesta por esos robos y por esa corrupción, nadie lo va a hacer porque todos los morenistas, dirigentes, presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados, empleados de este gobierno, están robando y van a robar más, en este año que sigue el año de Hidalgo, es decir, el año donde agarren todo lo que puedan, porque, de todas formas, qué irá a pasar después, aparentemente, pues va a ganar la favorita del profesor, la Claudia, pero aunque gane la Claudia, no es el profesor, es la favorita del profesor, pero no es el profesor, entonces, nadie tiene la seguridad de que van a seguir medrando, esto de la mafia del poder, ustedes ya saben que el dueño de Telmex, en este, en estos cinco años que van, duplicó su fortuna, hizo tantos negocios con todo lo que tiene con López Obrador, en el gobierno de López Obrador, que se hizo doblemente rico en cinco años, y entonces, ¿dónde está que los ricos iban a ser menos ricos y los pobres menos pobres? Bueno, es una mentira, los que piensan que estoy mintiendo, pues vean algunos, algunas investigaciones, noticiarios, y pueden buscar en Google, entonces, ahí la fortuna pueden buscar también en Forbes, donde salen los más ricos del mundo, ahí sale el de aquí, el de México, ese gran empresario que estuvo con López Obrador en el Tren Maya cuando lo inauguraron por primera vez, las diez horas que estuvieron allí atascados, bueno, pero vuelvo al tema inicial, creo que ya la gente nos, si va a recibir las cosas, porque hay gente muy pobre y gente muy aprovechada, por supuesto que van a recibir todos los beneficios, además es una forma de calmar a la gente, fue lo que hicieron los militares en la ruana cuando el levantamiento de las autodefensas, después de que ya se tranquilizaron un poco las cosas entre comillas, fue el ejército a arreglar planchas, lavadoras, ventiladores, a hacer servicio de peluquería, de manicure y de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar para quedar bien con la gente, pero eso es pura falsedad, además en eso que hicieron pues no no dieron nada, lo que dieron nada más fue atole con el dedo porque no defendían al pueblo, nunca lo defendieron, bueno, acá están acá pues en Tecaxpilla están dando despensas ahorita, bueno, ahorita se va a concentrar todo lo que se pueda en ese lugar para aparentar que el gobierno los está atendiendo, bueno, entonces eso va a ser, pero ya en otro poblado del mismo Estado de México, en otro municipio que colinda con el Estado de Morelos, también la gente ya se levantó en armas, ya les decía yo que que esto va a cundir, porque cuando no hay justicia, la gente se va a hacer justicia por propia mano, eso es natural, de todas formas hay un sentido de justicia en todos, un sentido de justicia, de indignación ante hechos dolorosos como los asesinatos de los criminales a la gente más pobre, más débil, más desubicada en la sociedad, que no tiene palancas de ninguna clase, bueno, pero cuando el valiente vive hasta que el cobarde quiere y creo que van a empezar si se hacen muchos lugares como estamos viendo y se organizan y se unen, pues va a suceder pues lo de la meseta tarasca que algunos me han recordado varias veces, que en Cherán y alrededores los habitantes de allí son las autoridades y son los que cuidan a la comunidad no hay partidos políticos porque ustedes también han de saber que los partidos políticos no sirven de nada en estas situaciones extremas no sirven de nada no son nada en realidad son unos grupúsculos que están en las ciudades y que son unos pocos los que manejan las presidencias municipales las candidaturas a las presidencias municipales a los diputados locales y federales a los senadores a los gobernadores a los que integran el cabildo de las alcaldías todos esos están en una rebatiña por lograr puestos naturalmente que no hay suficientes puestos para darles a todos además hay unos empleados inamovibles en todos los lugares y los sindicatos ayudan a que los que ya están están y que no entre casi nadie aunque sean de morena y también está esa desilusión que llevan a la gente a que los partidarios los partidos a que apoyen a un candidato a que den su tiempo su dinero y luego cuando ganan bueno cuando pierden el problema pues todos perdieron perdieron todos pero cuando gana el candidato por el que anduvieron despelándose traspasándose sin comer a sus horas sufriendo frío calor insultos privaciones desplazamientos y luego sucede que no les dan nada ni las gracias esa gente si tuviera vergüenza se alejaría de ese tipo de personas que prometen sabiendo que no pueden cumplir porque no hay puestos en las presidencias para todos naturalmente que en las ciudades pues sí porque son muy grandes y aunque sea de barrenderos los ponen o como en la Patzingán a cuidar el panteón o un disque aeropuerto a ir a barrerlo bueno entonces pero de todas formas los trabajos que se pueden dar en un municipio son muy pocos y repito ya están muchos ocupados hasta los que recogen la basura etc entonces lo que sí se ve muy mal es que con dinero se quiera reparar lo irreparable cuánto cuesta una vida humana allá cuando un accidente de los que llevaron en el sur de un municipio a la cabecera municipal y que hubo un accidente y se mataron muchos les dieron como 3 kilos de arroz a los que murieron bueno a los familiares 3 kilos de arroz cuánto cuesta una vida humana 3 kilos de arroz cuánto cuesta una vida humana ahora acá en texcapilla una despensa y unas palabras vacías bueno amigas y amigos ya terminamos la fiesta de la virgen de guadalupe y mucha gente se acercó en todas partes y también tienen como una ilusión ahora vienen las posadas bueno por lo menos pues entre las cosas malas disfrutemos las que podamos creyentes y no creyentes podemos juntarnos en familia poco a poco irnos acercando para poder este pues para poder convivir mejor miren siempre tengo alguna experiencia de cada día hoy fue a visitar a una enferma y ya este pues está en buenas condiciones quiere decir se puede mover y tiene familiares y todo pero ya viendo la soledad entre los mismos familiares le dije verdad que los viejos y los enfermos estorban me dijo si padre es lo que estoy viviendo le dije si pues pero no creas que tú eres un caso especial los viejos y los enfermos estorban en las familias porque no hay amor ahí en Estados Unidos los mandan a instituciones donde cobran y les pagan aquí también hay algunas porque ahí en Estados Unidos son de otro modo llegas a los 18 años vete a hacer tu vida aparte aquí entre nosotros pues por supuesto que no puede estar uno de 50 o 60 años y su mamá lo mantiene bueno pero ese es otro tema que luego tocaré que es que es muy triste que después de dar una vida por los familiares las personas estorbemos y molestemos digo yo me pongo en el mismo caso aunque porque ya voy para allá rapidita rápidamente bueno voy a leer sus opiniones en Neoya me había dicho que si se escucha muchas gracias a Temi Velasquez hola un saludo para ti para todos Raúl también Rubén Robles padre buenas noches si pude leer el mensaje Paulina Aguilar saludos padre muy buenas noches me gusta escuchar sus videos creo porque me estorba el foco cuídese mucho si gracias saludos padre muy buenas noches Hilda Ruiz Manuel Carrera padre acabo de escucharlo le envío un abrazo desde Dallas muchas gracias Miguel Ruiz buen viernes padre igualmente Malena Orduña buenas noches padre tarde pero presente si hoy transmití más temprano antes de que me dé un sopor Marina Carrillo saludos a todos y a usted padre buenos saludos si Dios quiere mañana vuelvo a transmitir y creo que ya ahora todo está muy en paz aquí pues han truene y truene cuetitos y cuetotes creo que en todas partes hacen ya lo mismo no hay como un control de la pólvora buenas noches amigas y amigos que Dios los bendiga